El mercado inmobiliario en Naples se calentó de nuevo. Las estadísticas finales del año 2010 mostraron un balance positivo para el sector. El número de ventas cerradas aumentó en 10% en comparación con el 2009, con la venta de 7.840 unidades. Además, el año cerró con un incremento en las ventas pendientes del orden del 4%. El directorio de Corredores de Bienes Raíces de Naples celebra el positivo cierre y destaca que el hecho debe ser noticia de primera plana. El titular es que el 2010 fue el año del cambio. Sentimos que cambiamos el mercado. Las ventas han subido, las ventas pendientes han subido, el inventario ha bajado. El mercado definitivamente se está dando la vuelta. Ese es el optimismo que caracteriza a Brenda Fioretti, presidenta de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces de Naples. El positivo cierre tiene más mérito si se considera que el 2010 generó fuertes desafíos para el importante sector. Enfrentamos nuestros desafíos en el 2010 en Naples y en el estado. Registramos el derrame de petróleo que, aunque no generó manchas en nuestras playas, la percepción mundial fue que había crudo en toda la Florida. Ahí sentimos el mayor impacto. Sin dejar a un lado la situación económica, la paralización de los embargos y la finalización del crédito tributario para la compra de vivienda, los resultados son más que destacables. El 2011 también inició con pie derecho. Si las temperaturas han sido frías, las ventas inmobiliarias están calientes. Los cierres de enero van a ser muy buenos. Enero siempre es un buen mes para nosotros. Febrero, marzo y abril serán aún mejores. Los corredores de Bienes Raíces esperan que el año 2011 sea un año con grandes ventas. Si yo tuviera una bola de cristal, lo que me gustaría ver para el 2011 es una continuación de lo que hemos visto en los últimos cuatro años. Las ventas pendientes son cada vez mejor. Si tenemos más cierres, bajará el inventario y allí entonces subirán los precios. Esperamos mantener el crecimiento, que las ventas aumenten. Hay muchos compradores que están esperando comprar y creo que van a encontrar que este es el momento perfecto para hacerlo. Las cifras y los resultados del 2010 muestran una recuperación, una buena noticia. Además, reflejan que Naples continúa siendo una perla en el estado, una zona llena de atractivos que no pasan desapercibidos ante los ojos de los compradores en el sector inmobiliario. En Naples, Carlos Zapata, de Latinos al Día. Gracias. Gracias. Gracias.